Yo quería demostrarme primero a mí que podía y después sí a esos que, porque yo te digo la verdad, para mí fue una motivación extra que hubo muchos, muchos hombres en la comisión de árbitros que me dijeron conformate con lo que tenés. Vos no me podés decir a mí con lo que me tengo que conformar yo. ¿Los compañeros hombres se la hacen fácil o se las complican? A veces se las complican y a veces el decir verdades tampoco les gusta a los demás. ¿Te cobran más derecho de piso? Claro, ese es el tema. Vos pensá que acá las jugadoras hasta pagan por jugar al fútbol. Estas cosas, ¿no te, no como desalientan un poco? Desanima, pero da más fuerzas para seguir peleando por lo que venimos peleando durante muchos años que es la igualdad. Poderosas, miércoles a las 20.30.